Bueno, sí, muy buenos días para todos. Sí, mire, queremos invitar hoy muy amablemente a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura a la convocatoria pública de tierras para población en situación de desplazamiento. Esta convocatoria es hecha por el Ministerio de Agricultura y el INCODER, que son los agentes encargados de apoyar a los municipios donde llegan personas en situación de desplazamiento para que puedan volver a tener su tierrita, a tener un proyecto productivo. Entonces, esta tarde, a las 3 de la tarde, como repito, en la Casa de la Cultura se va a llevar a cabo la socialización de esta convocatoria. Va a venir por parte del INCODER el doctor Rafael Canal, donde todas las inquietudes que tenga la población desplazada van a ser aclaradas. Entonces, les va a explicar de qué se trata la convocatoria, cuáles son los requisitos que necesitan para participar en esta convocatoria y los espero muy cordialmente a todas las personas que en este momento nos estén viendo. Entonces, que vengan y expresen todas sus inquietudes que van a ser aclaradas. Bueno, usted está hablando de hoy martes 19 de enero. Este noticiero está saliendo después de las 6 de la tarde. ¿Esto sería una primera convocatoria? De pronto, si no hay la asistencia esperada, me imagino que sería otra segunda convocatoria para que la gente, sobre todo la gente de la población desplazada pueda asistir. Bueno, hoy es la socialización, pero la convocatoria va hasta el mes de febrero. Entonces, todavía hay tiempo, está hasta el 20 de febrero, entonces todavía hay tiempo para que se acerquen, pregunten aquí en la UMATA, que pregunten qué requisitos tienen que tener para llegar a participar en la convocatoria. La UMATA queda aquí en las instalaciones del Estadio Gran Colombiano. Sí, señor, en las instalaciones del Estadio Gran Colombiano, aquí muy amablemente los atenderemos para informarles a las personas que estén interesadas y que quieran participar de esta convocatoria de tierras para el 2010. Bueno, ¿cuántas personas aproximadamente tienen ustedes detectadas que hay en desplazamiento aquí en el municipio? Bueno, hay más de 2.000 personas, más o menos 500 familias, y están llegando porque el año pasado llegaron 80 más al municipio, 80 familias más. Entonces, pues, queremos decirles a las personas, pues sí, somos un municipio de frontera donde llega mucha población en desplazamiento, entonces, pues, es preocupante y queremos, pues, de alguna forma mitigar todo esto, ayudarles y colaborarles por parte de la administración municipal.